Esto es Smart Business. Actavis quiere comprar Allerjan por 60 mil millones de dólares. Se reconfigura la industria farmacéutica. Elena Mariscal, Gaby, ¿cómo están? Bien, gracias, Gaby. ¿Qué sabemos de esta empresa? Bueno, de estas dos empresas. Actavis es una empresa que se conoce por sus medicamentos genéricos, más que nada. Muy famosa por el tratamiento contra el Alzheimer, que se llama Namenda. Y tiene un valor de capitalización de mercado de 63 mil millones de dólares. No es las grandes farmacéuticas como Novartis, GlaxoSmithKline. No son esos nombres tan famosos mundialmente, pero bueno, es importante. Y Allerjan, por su parte, es muy conocida porque es el fabricante del Botox. Es lo más famoso que tiene y es un tamaño similar de Actavis. Tiene un valor en el mercado de 58 mil millones de dólares las dos. Pues realmente medianas empresas farmacéuticas, Carlos. Gaby, lo separa 3 mil millones de dólares entre lo que se ofrece y la otra parte, ¿no? Así es. La oferta actual de Actavis es por 200 dólares por acción. Y lo que está buscando conseguir Allerjan son 210 dólares por acción. Ya vimos en el pasado como otra farmacéutica, Valiant, estaba tratando de comprarlos. Y están dispuestos a pagar hasta 200 dólares por acción. Bueno, han subido la oferta, ¿no? Se han ido subiendo la oferta en varias ocasiones porque Allerjan les dice, no, es que lo que me ofrece es un insulto. Lo llegó a decir de esa forma, tal cual. Y qué pasa que con la compra de Valiant, Valiant tiene el apoyo de Bill Ackman, que es el principal accionista de Allerjan por medio de Passion Square. Su fondo tiene un 9.7% de la firma y está buscando que se vayan con Valiant, por lo que el próximo 18 de diciembre va a haber una junta de accionistas en la que va a proponer quitar a todos los directivos de Allerjan y que se pase su oferta de compra. Digamos, Bill Ackman, una figura controversial, ¿no? Todo lo que se ha comentado de Herbalife y el sistema piramidal, que decían que era un fraude, ¿no? Una estafa, ¿no? Exacto. Y ya ha estado bastante activo. De hecho, consiguió la orden por parte de los jueces para que le diera permiso de hacer este movimiento en la Junta de Inversionistas el 18 de diciembre, de poder quitar a los directivos por el porcentaje de acciones que tiene de Allerjan. Pero bueno, Allerjan también ha tratado de hacer varias cosas, bueno, varias estrategias para no ser adquiridos por Valiant. Una de ellas fue la posible compra de Salix. Al final no se logró peor a Allerjan, lo que pensaba, lógica, era entre más grande me hago, a lo mejor desiste Valiant de comprarme. Ahora no se logró la compra de Salix. Y luego salió al mercado Octavis a decir que quería comprar a Salix, que tampoco se ha logrado y no se conocen los montos de las transacciones. Bueno, Salix sigue sin venderse y ahora quién va a comprar a Allerjan será Octavis. Exactamente. Pues hace unos minutos veíamos en la terminal de Bloomberg que son 373 mil millones de dólares lo que se ha movido en la industria farmacéutica en lo que va del año, solamente superado por Miria en telecomunicaciones, una cantidad impresionante. Hay motos enormes con operaciones como las que te voy a platicar ahorita, Elena, de Pfizer. Abby compró a Shire, lo vimos hace algunos meses, también fue una compra importante. Pfizer trató de comprar a AstraZeneca, que es más chica. AstraZeneca tiene un valor de mercado de 93 mil millones de dólares. No se logró, pero también hubo una reconfiguración en cuanto a los activos que se pasaron entre varias farmacéuticas. Novartis le vendió una parte a Glaxo, AstraZeneca también hizo otros intercambios. Esto con el objetivo de que cada una de las farmacéuticas se especialice y se fortalezca. En vez de tener una diversificación de activos, que también diversificas el riesgo, especializarse en ciertos componentes, ya sean las drogas, los medicamentos contra el cáncer, las experimentales, el área de cuidado para la salud, vacunas. Digamos que se ha movido mucho la industria farmacéutica en lo que va del año. Se ha movido muchísimo, pero más que en macro deals, como el que estamos platicando el día de hoy, han sido pequeñas operaciones. Se compra el área de una farmacéutica. El área de una, para, como dijo Elena, buscar especialización. Apenas ayer, Valian compró a una empresa que se llama Soetis, que se encargan de salud de animales y eso hizo que sus... Todavía no sabemos el monto de la operación, pero hizo que las acciones de Soetis se dispararan un 8.9% y porque no compró completo Peshing, simplemente compró 10% de esto. Bueno, pues es una industria que mueve cantidades impresionantes de dinero. Muchas gracias, Elena. Gaby. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Bueno, hasta aquí Smart Business. Siga con nosotros aquí en El Financiero Bloomberg. Muchas gracias. Siga con nosotros.